Ha pasado tanto tiempo Desde la última vez Que te mire Sonreír Creo que esto que siento Ya no lo sientes tú Creo que es el momento De dejarte ir Ay amor Cómo me duele Que estemos así Ay amor Nuestra historia llegó a su fin El amor acaba poco a poco Y llegó a su fin Y nunca pensé que nos pasara a mí y a ti Hoy recuerdo con tristeza Todos los momentos bellos Cuando me besaste y me dijiste Amor te quiero Me duele tanto el sentir Que te estoy perdiendo Será tu maldito orgullo O mis tontos celos O mil cosas más Porque ya no nos comprendemos Y desde hace mucho Que dejamos de querernos Dejamos de enamorarnos Tal vez nos confiamos Y se perdieron los detalles Ambos fracasamos Somos los culpables De matar la relación Pero siempre yo te llevaré Mi corazón No quiero Nos odiemos Nos bloqueemos Por el face Porque eres importante Y jamás te olvidaré Y debo de entender Que es momento De dejarte ir Porque aunque duele Yo no era para ti Ay amor Cómo me duele Que estemos así Ay amor Nuestra historia llegó a su fin Cómo me duele Gracias por ver el video.